Y bueno, el día de hoy vamos a jugar Mansión, el capítulo nuevo que acaba de salir. ¿Pero acaso Mansión no salió hace un año? ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! Bueno, sí, sé que Mansión salió hace más de un año. De hecho, se cumplió un año la semana pasada. Pero lo que pasó fue que cuando salió Mansión, yo no lo pude jugar de buena manera. Ya que yo ni siquiera sabía que iba a salir un capítulo de Halloween, estaba con los ojos vendados y yo como... ¿Capítulo de Halloween? ¿En Piggy? ¿Cómo? Y bueno, lo jugué y conseguí las skins, pero hasta ahí no lo jugué, no lo disfruté, no lo saboreé, no lo sentí. Así que vamos a jugar Mansión como si fuera la primera vez para mí. Pero es que el internet que le... Bueno, ahora sí vamos a jugar Mansión. Bueno, la cinemática pues es la que ya sabemos, ya le hice un análisis y bueno, aquí la... Susy y la sí van a entrar a la mansión. Me tocó Susy. Me gusta más, sí, no sé, siento que es mi personaje favorito, quizás porque es la más madura de la familia. Vamos a ver. Yo este mapa no me acuerdo cómo es el mapa. Lo único que recuerdo es el bot, ya que fue lo primero que la gente se quejaba que el bot era rápido y todo eso. Ah, caray, ya despertó el bot. Pero en sí no. Se supone que la mecánica de él es que toca verlo y no verlo. Ay, no, lo escucho, ¿qué hago? Lo veo si está feliz y no lo veo si está triste. ¿Así es como funciona? Tengo la llave roja, pero es que necesito es la... ¿Cómo se llama esto? Un libro, necesito un libro. Pero ya me dio miedo salir porque está por ahí el bot. Voy a ponerme en primera persona. No, 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 no. ¿Sí o no? No sé, ya sé, me voy a hacer invisible. Tocó a la antigua. Ahí lo escucho. Tocó a la antigua, pero es que no veo nada. No, ya volví. Ay, 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 ay. Cambió la cara. ¿Dónde está? ¿Quién soy? Estaba buscando una puerta y no la encuentro. Ahí está abajo. Está abajo. Ah, ya encontré la puerta. Acá, un libro. Ah, aquí está la llave roja. ¿Me puedo lanzar? La vez pasada me pude lanzar y no me pasó nada. Vamos a ver. Ah, sí, genial. Ay, ay, me asustó. Es un trencito. Es el trencito desgraciado. No pasa nada. No pasa nada. Está por ahí, está por ahí. Me va a hacer invisible. Esa es la vieja confiable, porque yo no... Ah, por aquí no es. Es por acá. ¿Por dónde es? Estoy perdida. Estoy perdidísima. No veo nada tampoco. Ay, 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 ay. Viene, viene, viene. ¡Ay, ay, ay! ¡No! Tenía que verlo. Tenía que... No, tenía que no. ¿Qué tenía que hacer? ¿Verlo o no verlo? Ay, no puede ser. Me asusté. Ahora creo que me va a tocar. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Sí, eres mi personaje favorito. Vamos a ver si me da suerte. Para colmo, este mapa es muy oscuro. Me imagino con gráficos altos será aún más oscuro. Aquí no hay ningún libro. Me vine para aquí para buscar un libro y no hay. ¿Qué hago? No, 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 no. A ver, respira. Ok, encontré un libro, encontré un libro. Encontré... Encontré... Encontré un libro. Ok, perfecto. Un libro. ¿Dónde va? Eso es lo que estaba buscando la partida pasada. Tenía el libro en la mano y no recuerdo... Es que me da miedo salir. Abro la puerta y me hago invisible. Porque viva la invisibilidad. Invisibilidad. Invesibilidad también. Ah, por acá es. Por aquí... Por acá debe estar la biblioteca, ¿verdad? No, acá no. Aquí es la biblioteca. Y toca poner los libros. Ay, escucho que viene. Ay, 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 ay. No, 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 no. Quiero morir. No me quiero morir. ¿Qué hago? Buscar otro libro. Muchos libros que toca buscar, por favor. Y acá está lo mismo que Breakup. Que no sé cuánto tiempo me queda. O sea, tengo el tiempo como... Ah, acá hay otro libro. Que estoy ciega ante el tiempo y estoy aquí vagando. Algo me dice que no voy a ganar. Ah, una cosa que dije... Que no dije al principio y es que no prometo pasármelo. Ah, o sea, sí que chiste mi... O sea, esa no es mi promesa. Mi promesa es jugarlo, explorarlo, sentirlo... Pero no pasarlo. Ay, se buggeó. Mejor no me burlo, ¿eh? Pero ¿dónde está el otro libro? Tiene que estar arriba. Quizás. Que el bot se haya buggeado es súper bueno porque... Porque pues... Si se buggea... Tengo ventaja, ¿no? Por aquí no hay... Ese chillido creo que es cuando pisas un... Cuando pisas un juguete. Esos juguetes que hacen... Igualito. Esos juguetes que chillen... Ah, perdón. Ah. Esos juguetes que hacen un chillido y hacen... Algo como los... Juguetitos de hule. Debo dejar de hablar tanto, por favor. Lucy, concéntrate. Concéntrate. El problema es que sí. Se desbuggeó. ¿Ahí dónde pongo el libro? ¿Dónde lo tengo que poner? Acá. ¡Yay! Abrimos el sótano. No me gusta. Acá se abre la puerta roja. Tenemos que ver... Esto está re oscuro. Por favor. No seré invisible porque ahí ya viene. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aplicaré las veces de hacerme invisible... Las veces que sea necesario. Ay, no. Está subiendo. No, ¿qué hago? Ay, Dios. Qué ruidos tan raros. Se buggeó. Está subiendo. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo, está subiendo, está subiendo. Está siguiéndome, está siguiéndome, está siguiendo. ¿Qué hago? Te cierro la puerta de la cara. ¿Tengo que verlo o no verlo? ¿Verlo o no verlo? No verlo. No verlo, no verlo, no verlo, no verlo, no verlo. ¿Qué hago? No verlo. No verlo. No verlo. No verlo. No verlo. Así funciona, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago? Caminar, ¿verdad? Hacia atrás, hacia atrás. Camino hacia atrás. Camino hacia atrás, camino hacia atrás. Cambias de cara. No. No. Me quedaban cuatro minutos. No, así no se vale. No se vale así. Me asustó porque pegó, pegó. Cuando, o sea, la primera vez que me morí, me morí. Literalmente, como que no hizo ningún sonido. No sonó música. Pero aquí sí empezó a sonar la música. Y la música es lo que me asustó. Me puse y fue a cantar. Don't use the city map, eh. No creo que pasárame este mapa sola. Va a ser hasta que lo que dure, lo que dure, el espacio de almacenamiento será lo que dure jugando. Tercer intento. Esta vez nos tocó otra vez con la Susie. Jugué con sí y duré más. Estoy en primera persona. ¿Debería jugar en primera persona o en tercera persona? Yo en lo personal, pues, no estoy acostumbrada a jugar en primera persona porque, bueno, no me gusta casi. Tenemos un libro de 80 libros. ¿Qué? El tiempo aquí no se puede ver. O sea, literalmente me quedaban cuatro minutos cuando me morí y solo había puesto los libros. Entonces, ok, no hay que perder tiempo. El problema es que escucho que abre puertas y me da como cosa salir, ¿verdad? ¿Debo dejar de ser tan miedosa? ¿Debo dejar de ser tan miedosa? Y salir. Tienes que salir. Tienes que moverte. No te... ¡Ah! Ok, está quieto. No, lo veo. Hola, ¿cómo estás? No, no, no. No te veo, no te veo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo. ¿Sí ven que no sonó la música? ¿Qué hago, correr? O sea, cuando suene la música, ¿qué hago? Es que estoy pensando, ¿qué hago? ¿Cómo funciona la mecánica del bote? O sea, yo sé que si tiene una cara tengo que verlo y si tiene otra no tengo que verlo. Ok, ya, eso ya lo aprendí. Más o menos. Pero, eh, la cosa aquí es, eh, si no funciona, ¿qué hago? Correr. La próxima me voy a poner a correr. Sin importar la cara que tenga, me voy a poner a correr. Porque eso de qué cara ni qué cara ponerse a correr, fijo, porque no hay que perder el tiempo. Lo siento, me gustaría jugar contigo, señor Duocara. De hecho, creo que Duocara es un nombre en español. Porque si no sería Duoface. Pero dice Duocara representando su doble cara. Se buggeó. Representando su doble face. Ese trencito, ese trencito me pega unos sustos. Por Dios. Es un trencito. Pero me pega sustos. Ok, perfecto. El problema es que si abro esto, él va a bajar. ¿Verdad? Bueno, si se buggeó, pues se buggeó. Ya está, ¿no? Me toca ahora subir. Está perfecto. Ahora toca bajar abajo. Toca bajar y usar esta llave. Y tener cuidado con el señor Duoface. Porque el señor Duoface. ¿Me está siguiendo? No sé si me está siguiendo o no. Pero yo, yo corro, yo, yo corro. Usted me está siguiendo. No, ¿qué hago? Correr, correr. Dijimos que íbamos a correr. ¿Abrir la puerta? Creo que no. Está siguiendo. Me hago invisible para que no me siga. ¿Qué hace esto de acá? Hay puertas que no... No puedo abrir puertas. No me deja. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estaba siguiendo? Ay, no. Puede ser. Hay que poner acá. No, no puede ser. Más cables. Ay, no. Recuerdos del Vietnam con los cables de breakup. Tengo que salir. Iba a abrir la puerta y no. Y no pude. Me está siguiendo, ¿verdad? Ay. Ay, joder madre. Está ahí. Ay, 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 ay. Lo peor es que no suena la música. Estoy dando vueltas como pendeja usando, tratando de buscar. ¿Cómo rayos usar la llave roja? Y no, no puedo. No me deja. Chale. Es que no. Dios. Me asustó. Me asustó porque me estaba siguiendo. Y, 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 y me... Me estaba siguiendo. La cosa aquí es que no suena la música. Entonces es solo me sigue y ya. Y entonces, ¿qué hago? Me sigue. No, no sé. Quería abrir la puerta y me arriesgué demasiado. Y me asusté porque, porque, bueno, no sabía que me estaba siguiendo. Ok. Otra vez. Me voy a traumar con los libros. O sea, en Breakout me traumé con los cables. Aquí me voy a traumar con los libros. Porque es lo primero que tengo que buscar. Y pues al principio es como, bueno, sí, tengo que buscar unos libros y demás. Pero es que son muchas cosas las que toca hacer. Toca que los libros, que los cables, que las llaves, que las puertas, que los cuadros. Acá tengo que hacer mucho. Falta un trencito, por favor. Ahí para ahí viene, ¿verdad? Lo escucho bien cerquita, ¿eh? ¿Y si me escondo detrás de uno de estos cosos? O sea, quiero preguntar una cosa. ¿Cómo niñas de menos de cinco años se meten en una mansión como esta y tienen a un voz desgraciado que te persigue cada cinco minutos y que no te deja ni siquiera respirar? Muy, muy, muy valiente. ¿Qué es la llave? ¿Qué nos sirve? Este ruido tiene, este ruido, este cuarto tiene ruidos muy raros que no me gustan para nada. Hola, ¿cómo estás, Duocara? ¿Cómo te va de la vida? ¡No! ¡Ay, no! Ya no quiero jugar. Eso está como breakup. Tutorial. ¿Cómo pasarse mansión sin que el bot sea una molestia? Es que está difícil. Me tocó... Sí. Dije que lo acá... Ya no quiero jugar, ya no quiero jugar. Este mapa no me gusta. ¿O saben cuál va a ser mi otra opción para poder pasármelo? Será jugando con mi cuenta secundaria. Y darle como un poco más de visualización al mapa. Me dio. No. ¡Ay, no! Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡No, pero qué... ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué pendeja? ¿Por qué me acerqué tanto? Tenía que alejarme. Bueno, no me... ¡Ah! ¡Ah! Este va a ser el último intento con el bot. Si no funciona, lo que voy a hacer es jugar en mi cuenta secundaria y no hacerlas perder tanto el tiempo. Muchos intentos. Es que no he llegado lejos. O sí, lejos, lejísimos, no. O sea, lo mínimo que hice fue poner tres libros y abrir una puerta. Y contando que tengo que... No, que los cables, que poner los cuadritos, que abrir las puertas. Son muchos trabajos el que tengo que hacer aquí. Y abrir puertas. ¿Por qué? Porque ese bot lo único que sabe es abrir puertas. Los bots, así como abren puertas, deberían cerrar, ¿no? Así como los bots... Claro, y abre puertas, ¿no? Su bacala tuvo un problema en su infancia. ¿Qué estoy diciendo? No sé. Que lo dejaron por fuera, de su casa. Y ahora tiene el trauma porque siente que sí está encerrado. ¿Qué estoy diciendo? Total, bueno. Digo cosas sin sentido cuando estoy nerviosa. Tengo que entrar al cuarto del viejito. Digo, digo, digo de Eddie porque Eddie es muy joven. Mucho. Tengo que entrar al cuarto del viejito, digo, digo de Eddie. Y poner el otro maldito libro. Yo estoy cansada de poner libros. O sea, no quiero... Ok, abro esto y lo que va a hacer el bot es bajar. Pero no sé si va a bajar por el lado de allá. O por el lado de acá. Madre mía, yo con este mapa no voy a poder. Y como yo soy una persona muy nerviosa. O sea, si no te diste cuenta... Si no se acaban de dar cuenta... Que es que soy una persona muy nerviosa que cada vez que se asusta, grita. O sea, yo soy así. What the fuck? Pero qué verga le pasó a abuelo. Y bueno, pues lo intenté. Intenté pasarme el mapa, pero no pude y me tocó traer a mi cuenta secundaria para que me ayudara. Duokara y yo teníamos una muy bonita relación. Nos llevábamos muy bien. Pero decidimos mantener distancia. Porque bueno, Duokara se me hace que es una persona muy bipolar. Sí. Y bueno, yo entiendo a Duokara porque yo también me ha pasado lo mismo. Estoy feliz y estoy triste y eso. Pero amigo, decidete por favor. Ten al menos estabilidad emocionales que no me dejabas ni caminar. Entonces ya tocó jugar con mi cuenta secundaria. Pero qué pendeja. Ay, Dios mío. Ahora que bueno, no tengo a Duokara detrás mío. Tengo un poco más de tiempo y de respiración. Ya por fin puedo explorar un poquito más el mapa. Además de eso se trata. Se trata de conocer y explorar un poco más el mapa. Y jugarlo y conocerlo. Como tal. De eso se trata. ¿Qué rayos le pasó a la pantalla? Es que el mundo es cruel. Bueno, ya lo solucioné. Ya pude jugar. Bueno, ahora sí podemos, como dije, explorar un poco mejor el mapa. Y bueno, en tercera persona que es mejor. Ahora voy a volver un poquito más tranquila sin tener a un Duoface siguiéndome. Sé que llama Duokara pero luego Duoface. Porque Face es cara en inglés. Y además, ¿por qué se llama Duokara? O sea, me gusta que le hayan puesto un nombre en español. Pero súper raro, ¿no? Duoface. ¿Cómo es Duo en inglés? No sé. Total que Duoface. Sin Duokara detrás mío siento que puedo moverme mejor. Como que puedo respirar mejor. Sí, sin tanto problema. Lo que no sé aquí es cuánto tiempo es. ¿Son 10 minutos o 15 o 12? ¿O me pasará lo mismo que en Breakup que no me va a alcanzar el tiempo? Esperemos que no sea así. Ponemos los libros. Perfecto. Ponemos por la llave roja. Aquí pareciera como si un niño hubiera tenido traumas. Y cada vez que uno entra, dice... Ese grito. Me pasó ahorita que traté de abrir la puerta y es que no se abre si le doy click. Cuando jugaba Piggy normal, si le doy click a la puerta, se abre. Pero acá sí, yo sí tengo que darle a este tecladito. Es difícil. Aquí, los cuadritos. A partir de aquí no sé qué tengo que hacer. Voy a buscar los cables. No, espérate. Voy a darle la vuelta por aquí. Por aquí no miré. A ver, cae por acá. Ok. Por acá es la salida, creo que al patio, ¿no? Por aquí. Acá hay una puerta. Esta puerta de acá es la de los cables, ¿verdad? Son dos cables, creo. Y por acá, ¿qué más hay por acá? Acá hay una habitación. Acá está la llave azul. Perfecto, me sirve. Suena una cajita musical. ¡Qué lindo! No, espera, no. ¿Qué? Oye, se supone que estamos en el sótano, ¿verdad? ¿Por qué rayos hay una cama en el sótano? Mi teoría conspiranoica es que cada vez que uno de sus hijos se portaba mal, lo metía en el ático. En el ático, en el sótano. Lo metía en el sótano. Y como que si no te portas bien, te mando a dormir al sótano. Literalmente, había una cama ahí. Lo gracioso es que la cama está hecha de madera. O sea, no es una cama de algodoncito, así. Es una cama de madera, o sea. Qué cruel. A menos que durmiera Eddie ahí. Se quedaba sin dormir con un beso. ¡Ay, Dios mío! Esos sonidos no me gustan. Sunset Pain Bucket. El de Eli es azul. Ok, el de Eli es azul oscuro. Cogí un banquet. Un banquet. En español eso tiene un nombre, ¿no? Una... ¿Cómo se le decía eso? Ah, por acá creo que hay otro cable, ¿verdad? El amarillo, ¿verdad? Para abrir la zona de la otra cosa. Se me olvidó que estábamos hablando. Un banquet. Es una... Una caneca. Una... Esa vaina. Bueno, yo... Yo me entiendo. No me gustan los ruidos raros. No sirvo para eso. Acá, un cable. Falta el verde que está en el... Patio, si no estoy mal. Tengo una pregunta. ¿Los hijos de Eddie sabían sobre este lugar? O sea, sé que acabo de hacer una torre conspiranoica sobre el tío y sus hijos y demás, pero... Pero es que es súper raro, ¿no? O sea... Yo sé que Eddie va a aparecer en Intercity. O sea, si no aparece Eddie en Intercity, pues... Me asusté. Ya salía el colmo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé... Eddie como que salió de la nada, ¿no? Y como que... Se imagina si hubiera aparecido Eddie en la cronología de Piggy Book 1. O algo así. Bueno, no me voy a poner a pensar en eso. Mejor abramos esto. Abrí... ¡Oh, mira, hay luz! Las luces están prendidas. Este lugar me da mucho miedo. Vamos a salir de aquí. ¡Mira que allá hay luz! Pero al mismo tiempo se ve oscuro. Pero no sé si es porque tengo el modo hard prendido. Creo que no lo tengo prendido. Eddie es verde. Que es su guarida secreta. Lo que significa que el otro men... Debe ser entonces... Vamos a coger el control remoto y a parar ese... Chingado trencito desgraciado que me pega unos sustos. ¿Dónde está el trencito? Ahí, vale. Ahí está. Este mapa es fácil. Me doy cuenta que es fácil. Pero me da miedo es que el tiempo... Aparezca así de la nada. Que aparezca y me diga... ¡Ya no tenés tiempo! Como me pasa... En Breakup. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir a buscar los... Sí, mira. El su hijo. Si es que es su hijo, yo no sé. Con razón escucho que Dubocara abre muchas puertas. Porque es que hay puertas por todos lados. Puertas abajo, puertas arriba. ¿Qué color es este? El azul. Este es el de... Eddie, ¿verdad? Este es el de Eddie. Lo que llevo de grabación es lo que me queda de tiempo, supongo. Así que... Este es así. Esto es perfecto. Si me llego a equivocar en algún color, me toca subir por la otra pintura y así sucesivamente. Qué pereza, ¿no? Qué pereza, ¿no? Yo no lo sé. Escucho ruidos raros y no me gusta. No me gusta escuchar ruidos raros porque desconfío. Aquí la cosa es... Maldita... No, me quedo un minuto. No, no. No, por favor. Mejor dicho, corro. Corro, corre, 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 por favor. No, no me contes esto, por favor. No, no me contes esto que me quedo un minuto. ¿Por qué? No. Ok, ok, ok. Este es ese de Eddie, ¿verdad? Falta la otra banquet. ¿Dónde estaba esa banquet? No, se me olvidó. Yo cogí... Cogí... Estaba en la cocina. No, no voy a cansar. Ay, no. No seas cruel conmigo, por favor. Por favor. No seas cruel conmigo. No, así no juego. ¿Cómo es posible? Se me olvidó dónde estaba la otra. Ah, no es esta, ¿no? ¿Cuál era? Estaba en la cocina. Estaba en la cocina, ¿verdad? Pero yo cogí la de la cocina. Caramba. Para abrir la zona. Ah, no. Estaba abajo. Ay, no. Ya, bueno. Ya que ya perdí. Pero igual voy a ir a la cocina a mirar por si las moscas. Estaba por aquí, ¿verdad? No. ¿Dónde estaba la otra caneca? La otra banquet. Esa es la que me da como cosa. O sea, me di cuenta de que... No, sí. Al menos no es como en breakup que te queda un minuto y no has hecho nada. Al menos acá te queda un minuto y ya te falta poquito. Entonces, bueno. Ay, 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 ay. Esperen, esperen, esperen. Se me olvidó. Casi voto bot por la costumbre. Iba a votar bot y se me olvidó que estaba con mi cuenta secundaria. Además, no me puedo acercar a Duocara porque tenemos una orden de restricción. Eso quiere decir que si me le acerco, me va a demandar. Igual tampoco lo quiero ver. Nuestra relación no fue muy cálida la última vez. Ok, vamos otra vez. Hola, pandi. ¿Cómo estás? No sé. Siento que mansión podría dar más miedo. Entiendo que el mapa está hecho como para que dé miedo. Pero tanto como miedo, no, no da. O sea, es mejor así que no dé tanto miedo, ¿no? Porque yo soy una persona que se asusta con cualquier cosa. Da más miedo breakup. Sinceramente. Da más miedo breakup. Que no voy a perder tiempo. Voy a ir a buscar la llave roja de una vez. Es que da miedo breakup por lo que, digamos, es en primera persona. Y está súper oscuro. Y como que a mí me da miedo caminar hasta en breakup. O sea, le cogí el tiro a breakup. Pero que le haya cogido el tiro no significa que no me dé miedo. O sea, da más miedo breakup. O sea, si breakup hubiera sido de terror, o sea, Dios. Pero no fue de terror, así que. Eso está como los típicos hombres multimillonarios que tienen una guarida segreda. Ah, estamos aquí. Si ven que la cama está hecha de madera. O sea. ¿Quién dormirá ahí? Tengo una pregunta. Si Eddie es el papá. Debo parar de hacer tantas teorías conspiranoicas. Si Eddie es el papá. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde se les falleció? ¿O Eddie la mató? ¿Y la escondió en el patio? Ay, Dios mío. Estoy perdiendo tiempo. Vamos rápido. La mató y la escondió en el ático. Ya, ya, ya. Paro. Ya, ya. No más. No más. No más. No más. No más. Deja de hacer teorías duradas. ¿Y si Tío es familiar de Eddie? Bueno, ya, ya paro. Es que... Bueno, tienes que entender que Piggy es un juego sin respuestas. Es normal que Piggy, al ser un juego sin respuestas, se hagan ese tipo de teorías conspiranoicas. El poder ha vuelto. Pero ahora yo quiero ir a casa. Vamos a irnos antes de que alguien nos encuentre. Ok. Vamos por el control remoto. Ay, sí. Vamos a... Ahora sí a correr. Eddie es azul. ¿Este qué color es? Azul. Espera, ¿qué pendejada hice? Se supone que tenía que coger el control remoto. ¡Ah! Se supone que tenía que coger el control remoto y lo cambié sin querer. ¿Dónde estás, trencito? Chuchu. Vale. Muy buen trencito. La pregunta es, ¿por qué pondrías a un trencito con una llave? O sea, me gusta, pero... Acá hay ruidos súper raros. Madre mía. Habíamos quedado aquí, Eddie. De hecho, por acá hay un portal. Si no estoy mal, yo puedo bajar por ese portal. O sea, por ejemplo, mira. Tengo el amarillo. Puedo usar el portal e ir y ponerlo en el amarillo. O sea, es súper chévere porque puedo subir y bajar sin dar tanta vuelta. Ah, por aquí no. Eli es amarillo. Perfecto. Ahora vamos otra vez a ir hasta allá. Vamos a ver si podemos coger un atajo así, súper chévere. Vamos otra vez aquí. No sé, me traumó un poquito eso de meterme al espejo. Como que no me da buena espina. Como siento como si hubiera pasado algo malo. Pero pues toca porque el tiempo ya no alcanza y pues me da como cosita. Este es el azul y el azul va con señor Eddie. Vamos, corramos, corramos. Tenemos que correr. Así es acá, ¿verdad? Eddie es azul. Ok, vamos rápido. Porque el tiempo es oro acá, ¿ok? Toca bajar a la cocina. Por cierto, tengo algo en la estufa. Si se me quema, es su culpa. Mentiras. Aunque posiblemente sí. Si se me quema lo que tengo en la olla, les echo la culpa a ustedes. No, mentiras. No creo que se me queme nada. No me gustan los ruidos raros. Ok. Sí, yes. Esto debe ser la llave de enfrente de la gate. Vale intentar. Ok. Ya ganamos, ¿verdad? Ya ganamos, ¿verdad? Luego, pum, se acaba el tiempo. No, 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 no. Nosotros ya ganamos, ¿ok? Mira. Aquí está la entrada. Ah, no, es por el otro lado. Ay, 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 ay. Pandi, ayúdame. ¿Dónde queda la salida? No, es por acá, es por el otro lado. Es donde entramos, ¿no? Salimos. Ya tenemos la llave. Vamos a excavar. Ah, justo un tío. Un tío, un tío, ¿eh? Eh, lo gané. Tengo una duda existencial. ¿Conseguí a Dubokara o no? Me cortó el video justo cuando me lo pasé, lo cual es un milagro del Dios. Pero bueno, estaba diciendo que para conseguir la skin de Dubokara, decía que para conseguir la skin de Dubokara toca jugar con Dubokara y para conseguir la skin de Bela hay que jugar con Dubokara y de paso en modo traidor y es un poco complicado. Yo la verdad no me quiero matar la cabeza haciendo eso. Ya lo hice hace un año, ya me maté la cabeza, ya tengo las skins y bueno, solo era para jugar el mapa por mi propia cuenta y conocerlo un poco mejor. Es un mapa bueno, tiene buenos lugares, tiene buenas mecánicas, son parecidas a las de Breakup, pero siento que no da tanto miedo. Hay zonas en las cuales como que no hay que entrar mucho, por ejemplo, en la sala de la lavadora o en la sala de comedor, en la parte del comedor, como que hay muchas puertas y pues como que siempre vas a coger como el mismo camino, ¿no? De abajo, del sótano al piso y del piso al sótano. Como que muchas zonas que exploras, pero no mucho. Por ejemplo, el cuarto de Haiti tampoco es un cuarto que uno explore mucho. O sea, habría que tener un tiempo de sobra para poder hacer todo rápido y explorar. Pero bueno, eso será después. Muchísimas gracias por ver este video, por escucharme gritar. Sé que grité muchísimo. Pero bueno, no olviden suscribirse. Es gratis, denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!